Hoy tenemos un encuentro navideño con dos jugadores del Real Madrid, Nacho y Odrio Zola. Hola chicos, ¿cómo estáis? Bien, todo muy bien. Todo fantástico. Yo tengo una duda, ¿no? Porque vosotros en un equipo de fútbol sois casi como una familia, ¿no? Porque al final estáis muchísimo tiempo juntos, convivís. Sí, prácticamente yo creo que pasamos más tiempo con nuestros compañeros de equipo que con nuestra familia. Y también hay tanta realidad como pasa con las familias. Uno, oye, mi cuñado, no sé cuánto, no, eso no pasa tampoco en el mundo del fútbol. Bueno, yo creo que al final tenemos la suerte de tener un gran equipo y dentro de ese gran equipo pues buena gente que es importante y, bueno, esa relación es muy buena. Y yo creo que hay menos peleas que luego en las familias. Pues fijaos que el reto va un poquito de eso, ¿no? De ver si realmente sois una familia. Vamos a hacer una especie del amigo invisible, pero un poquito madridista. Así que para ello vamos a ir viendo qué regalos podrían encajar a esos miembros de vuestra familia. Pues vamos a empezar con este amigo invisible tan navideño y tan madridista. Vamos. Venga, dale. Un micro, un micro. ¿Quién le pega al micro? ¿Quién es el que toma la voz cantante? Bueno, yo creo que la primera persona que me ha venido ha sido Marcelo, ¿no? Sí, yo creo que el que más le gusta la música y todo eso. La pone en el vestuario. Cuando hay que poner ambientillo. El rey de la Navidad. Podría ser el rey de la Navidad, sí. Ah, muy bien. Marcelo. ¿Te doy otro, Nacho, a ti? Venga, perfecto. Vamos a ver. A ver, ¿qué tiene? Un dron. Un dron. Está muy fácil. Yo creo que podría ser para gancho. Esta me la quedo yo. ¿Sí? Sí. ¿Es el más tecnológico o el que más te gustan los gadgets? Me gusta este tipo de cosas. Pues además me podrías acompañar cuando voy corriendo o tú corriendo y te voy grabando cómo vas corriendo. Es que ahora ya hay drones que te siguen y todo. O sea, que si le encaja el regalo este, si le encaja. No sé, lo sé. Yo creo que no hay ninguna duda al respecto. Pues que casi te lo puedes quedar tú, ¿eh? Te lo guarda, Iván. Vale. ¿Seguimos entonces? Siguiente. ¿Esto pesa? ¿Sí? ¿Recetas? ¿Un delantal? Bueno, esto más o menos cocina, ¿no? Yo te diría que creo que igual no hay ninguno. No tenemos a nadie que haga cocina. A Fede Valverde le gusta mucho cocinar. ¿Sí? Sí, le gusta mucho cocinar. Sí. Para que nos invite algo. Nos va a hacer algún tipo de… Tiene las típicas recetas uruguayas, etc. A Fede Valverde le gusta. Fede. A ver si nos hace algo. Eso lo vamos a regalar a Fede. Venga, perfecto. Para Fede. Otro grande para ti, Nacho. ¿Y este qué tiene? Cuidado, ¿eh? Toma ya. Ay, ay, ay. Este sí que no para ninguno de los dos, ¿eh? Ay, ay, ay. Para nosotros desde luego que no. Un poquito de música, ¿no? Para un poquito de trap, ¿o no? Este es muy Karim. Este Karim, sí. Este es muy Karim. Me pega bastante, yo creo, ¿no? Este yo creo que es muy Karim. ¿Le gusta esto, entonces? Sí, ¿no? La garguita así… De hecho, tiene una parecida. Igual es suya, ¿eh? Siguiente. Este es pequeñito. Garguitas de sol. ¿Capitán? Capitán. A Sergio, yo. Esa es muy del capitán, sí. Le gusta… El Sergio. Le gusta inventar mucho la moda, tal. Me gusta jugar mucho con… Esa para el capitán, yo creo. Con el estilo, ¿eh? Sí, ese estilo. Bueno, pues sí vais conociendo, ¿eh? Ya van saliendo, poco a poco. Venga, voy. A ver. El ojito. Ah, bueno. Este podría ser. ¿Quién es el más puntual, por ejemplo, en el equipo? Casemiro. Tony. Tony Kroos. Que le guste siempre ir un gentleman, por ejemplo. Que también quiere ir un gentleman. No, 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 se lo vamos a dejar a Tony Kroos. Tony Kroos, venga, sí. Puntualidad. Venga, este. Este, a ver qué tiene. Parece el último, a ver si va a ser para mí. A ver. Este que tiene. Ah, cascos, unos casquitos. Unos cascos de música. Ya no se los puede ir a la… a Denzima, a Karim, ¿eh? Ya no, sí, porque Karim también… Karim le gusta mucho. Estos cascos… En el equipo hay bastantes. De esto hay unos cuantos candidatos. Yo es que, por ejemplo, a Asensio siempre le veo delante mía y va siempre con unos cascos de estos. Así que… Pues para Asensio. Te vamos a dejar a Marco, venga. Venga, Marco. Para Asensio. Y vamos a ver este. Venga, vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene? Venga, yo ahorita tú lo sacas. A ver lo que tiene. ¿Cómo yo? Este para ti no es, te vas a quedar sin regalo. Podría ser a quien le gusta el baloncesto, alguno que se pueda quedar alguna vez puntualmente por la noche a ver un partido. Luka Modric. Tibu también. Tibu lo sigo mucho. Bueno, a Tibu le gusta todo el deporte. Pero Luka Modric también… Nunca juega bien, además. Sí. Tiene buen triple. Tiene buen tiro. Es jugón. Yo se lo daba a Luka, venga. ¿No? Luka Modric. Sí, ¿nos lo dejamos entonces? Sí. Oye, pues nada, hasta aquí ha sido lento, ¿eh? No se podrán quejar vuestros compañeros, vuestra familia, que sí que realmente les conocéis. Yo creo que les conocemos bastante, ¿no? El problema es que sí quede sin regalo. Bueno, no os preocupéis, que tengo yo también un regalito para vosotros. Sí, bueno. Tengo aquí este pack cinco estrellas para vosotros. Uy, qué maravilla, ¿no? ¿Con quién la compartiríais? Ya sabéis que esta es la de toda la vida, la IPA. Y luego tenemos, bueno, a mí la que más me gusta es… Es la de limón y hay una sin gluten. Así que, ¿con quién la compartiríais esta? Yo con mis amigos, que les gusta mucho la cerveza. Todas, todas. Y yo con mi familia. Con mi familia y amigos, la Navidad es para pasarla en familia. Y con una Mau, pues la verdad que se pasa bastante mejor. Oye, pues hasta aquí este encuentro cinco estrellas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y yo creo que debemos terminar brindando, ¿no? Sí. ¿Con las fechas para brindar? Claro que sí. ¿Y por qué podríamos brindar? Bueno, a mí siempre me gusta brindar por la salud y luego pues… Yo creo que deberíamos de brindar porque sea una gran temporada, llena de títulos y de mucho disfrute de todos. No sé. Bueno, nada, pues brindemos. Desean unas felices fiestas y vamos a brindar por eso, por la salud y por el 2020. Por todo eso. Dale. Dale. ¡Gracias!